El combate estelar de esta cartelera boxística de Urbaneja Promotions, ocho rounds en el peso Super Mosca, entre Bralton, el niño Muñoz, desde Monterrey, Nuevo León, que ya está ahí en pantalla, está arribando hacia el cuadrilátero, indumentaria negro y roja. Que el día de hoy viene, pues a enfrentar a uno de los pugilistas consentidos también aquí de playas de Rosarito, Panchito, el chico mendívil, pelea en el peso Super Mosca, entre Bralton, niño Muñoz, en contra de Panchito, el chico mendívil. Un récord de seis ganadas, seis derrotas, un empate, dos knockouts para el niño Muñoz, en contra de un récord de diez victorias, siete derrotas y dos empates, nueve knockouts para Panchito Mendívil, que la gente, la afición, se le entrega. Ahí está ya en pantalla el chico Panchito Mendívil, señoras y señores, un gran boxeador aquí de playas de Rosarito, muy técnico, un boxeo de gran depuración el que tiene Panchito Mendívil, pero bueno, vamos a ver también qué trae este Bralton, niño Muñoz. Ya vimos en la pelea pasada a una dinamita, mal donado dar el camp, la campanada, dar el campanazo con un tremendo knockout en el primer round ante la depredadora, que parecía en el papel favorita por la experiencia, ya de más combates en el profesionalismo, pero esta dinamita salió brava, salió respondona y salió pegadora. Ahora nos dimos cuenta del por qué el apodo de la dinamita. Ahora ya es turno de Panchito Mendívil y Bralton Muñoz, pelea estelar que Urbaneja nos trae el día de hoy en esta guerra en la baja. Es el cierre ya de este dos mil veintitrés para promociones Urbaneja. Sabemos que el dos mil veinticuatro vendrá con más acción, con más intensidad, con más funciones de alta gama como la que estamos presenciando el día de hoy aquí en el auditorio Rufo Apel. Ahí está la presentación oficial de Bralton Muñoz en la esquina azul, Bralton el niño Muñoz, un peso de cincuenta y dos punto cuatro kilogramos el día de ayer, récord seis, seis, un empate, dos knockouts en su haber. Y ahora la presentación oficial y escuchen ustedes al público recibiendo a Francisco el chico Mendívil, diez victorias, siete derrotas, dos empates, nueve de sus victorias por la vía de nocaut. Panchito Mendívil a defender la casa el día de hoy en contra de el niño Muñoz, el tercero en la superficie, el referé Miguel Hernández. Dando las últimas indicaciones antes del combate, saludo deportivo ahí por parte de ambos peleadores, todo listo para la pelea estelar de la noche, Urbaneja Promotions, pelea a ocho rounds en el peso, Super Mosca. Y estamos comenzando con esta pelea entre Panchito Mendívil y niño Muñoz. Vamos a ver cómo iniciamos el primer asalto. Ambos peleadores lucen bien, lucen sus indumentarias en color negro. Pero elegancia para ambos pugilistas. Vamos a ver también luciendo bien en su guardia, en sus hechuras boxísticas. Más alcance para el peleador de Monterrey. Vamos a ver si logra aprovecharlo hasta el momento, pues tratando de imponer distancia con ese jab al cuerpo y hacia el rostro de Panchito para mantenerlo alejado. Sabemos que Panchito, pues es un peleador muy técnico que va a intentar penetrar en la guardia de Muñoz. Bien, trabajando hasta el momento el jab, el niño Muñoz, manteniendo alejado a Panchito Mendívil. Bien, ahora sí, una combinación de uno y dos por parte del de Monterrey. Vamos a ver si responde Panchito Mendívil. Bien, ahí Panchito también conectando ya ese doble jab en el rostro del niño Muñoz. Y en la mano derecha, uy, cuidado, parece que le hizo daño esa derecha de Muñoz a Panchito nuevamente tratando de conectar ese golpe de poder en la humanidad de Panchito. Hay que mover las piernas, hay que mover la cintura por parte de Mendívil porque Muñoz ya está empezando a soltar esos bombazos, esos golpes para tratar de hacer daño a su adversario. Trabajando bien este primer round Muñoz, Panchito, hace falta soltar un poco más las manos, responder a el golpeo que está tratando de implementar Bralton Muñoz. Ahí está Panchito metiendo esa mano izquierda. Bien, Panchito, ahí abajo y arriba con ese gancho de izquierda, señores y señores. Ahora sí, respondiendo, aunque Muñoz también suelta lo suyo. No, Dembalde es la pelea estelar entre dos buenos peleadores el día de hoy aquí en Urbaneja Promotion. Se acaba el primer asalto. Un round reñido, un round cerrado. Pero creo que vimos trabajar más al de Monterrey, Bralton Muñoz. Trabajando ahí él ya para mantener la distancia, aunque Panchito también en un par de ocasiones contragolpeó. Entonces vamos a dejarle esa decisión a los jueces. Vamos a leer el chat de transmisión. Mucha porra ahí para Bralton, Jackie Rodríguez. Venga, Bralton. Éxito, Bralton. Arriba, Bralton desde Monterrey. Vamos, Bralton, mucha, mucha porra para el joven de Monterrey. Saludos a todos ustedes hasta allá, hasta sus casitas, hasta Monterrey, Nuevo León. Estamos viendo la repetición de las acciones del primer round. Ya nos vamos directamente a el segundo asalto. Panchito, Panchito, el chico mendívil, contra Bralton, el niño Muñoz. Segundo round de ocho. Cuando vemos nuevamente a Muñoz tratando de estar a la distancia. Cuidado ahí que Panchito trataba de sorprenderlo con un buen upper de derecha. Bien ahí, evitando el contacto Bralton Muñoz. Ahora sí, Panchito conectando buena la combinación al cuerpo. Upper cap también ahí por parte de Mendívil. Aunque por ahí Bralton decía que no había nada, que no había daño. Vemos a la esquina de Bralton, pues diciéndole que vaya al ataque. Ahí está soltando ese volado de derecha. Parece que impactó en la humanidad de Panchito, que en este momento se encuentra en las cuerdas. Bien, Bralton trabajando. El niño Muñoz haciendo lo suyo, tratando de imponer su estilo. Bien, Panchito ahí tratando de meter la combinación. Y cuidado ahí nuevamente el volado de derecha. Parece que pega en el guante de Panchito. Pero bien ahí Bralton Muñoz tratando de hacer daño. Bien, ahora el golpeo al cuerpo por parte de Mendívil. Respondiendo ahora con un doble jab ahí directamente en el rostro de su oponente. Ajá, buen, buen gancho ahí por parte de Panchito. Lo sintió en el cuerpo Bralton Muñoz. Nuevamente el gancho a la zona blanda. Tratando de mermar a su oponente, este chico Mendívil. Ahora Muñoz quiere responder a este Bralton Muñoz. Buen óper. Panchito parece que viene de menos a más tratando de soltar más las manos en este segundo episodio. Ahora el tercero en la superficie. Miguel Hernández tiene que intervenir. Parece que había algo ilegal ahí entre los peleadores. Se reanuda las acciones. No hay delito que perseguir, dice el referee. Que continúe el combate. Que ya está a punto de culminar este segundo asalto. Se viene la señal de los 10 segundos. Vamos a ver si cierran de manera fuerte los boxeadores, los peleadores. Señoras y señores, se acaba el segundo asalto. Y nuevamente un round reñido, un round cerrado. Así estamos viendo las acciones, la repetición. Saludos para el comentarista desde Juárez, Chihuahua. Gracias, gracias por el saludo en las gradas. Me parece que es el representante de Bralton Muñoz. Muchas gracias por los saludos. Y mucha porra ahí para Bralton en el chat. Bralton. Tengo que pronunciarlo bien. Bralton. Buena pelea que estamos viviendo. La verdad, dos rounds muy cerrados. No me atrevo a dar un pronóstico. Le vamos a dejar esa tarea a los jueces. Ambos peleadores han soltado los puños. Ambos peleadores de buena técnica. De buen boxeo. La verdad que hasta ahorita muy, muy parejo el combate. Y nos vamos con el tercer asalto. Ya estamos comenzando este tercer round, señoras y señores. Panchito Mendíbil y Bralton Muñoz. Los protagonistas de esta pelea estelar el día de hoy en el auditorio Rufo Apple. Recuerden que estamos cerrando este año 2023 con la última, última guerra en la baja por parte de Urbaneja Promotions. Directamente en vivo y a todo color desde la página Noticias TD. Territorio deportivo aquí de la playa de Rosarito. Cuando mirábamos a Panchito metiendo la mano derecha. Pero también Bralton trae lo suyo y responde con golpeo al cuerpo. Nuevamente la derecha de Panchito y empieza el público a involucrarse en el combate. La porra para el local, la porra para el de casa. Se empieza a escuchar en el auditorio Rufo Apple. Bien, nuevamente Panchito conectando un par de uppers llegando a destino por parte de Mendíbil. Aunque aquí le responde Muñoz con esa buena mano derecha directamente al rostro. Bien, Panchito parece que está dominando este tercer round. Se está viendo mejor el de Rosarito, aunque Muñoz también responde ahí con un par de golpes al cuerpo. Nuevamente tratando de conectar el gancho al cuerpo Panchito, Mendíbil. Señores y señores, ahí está el golpe, gancho de izquierda. Arriba y abajo por parte del de Rosarito, Baja California. Cuidado con el agarre. Tiene que intervenir el referee. Continuamos con las acciones, señoras y señores. Ahora Bralton es el que trata de presionar. Trataba de arrinconar ahí a Panchito, Mendíbil contra las cuerdas. Bien, se sale Mendíbil con esos pasos laterales. Bien, ahí buscando esos uppers. Para hacer daño en la humanidad de su contrincante. Y doble uppers de derecha por parte del chico Mendíbil. Buen round más activo, más acción en este tercer asalto por parte de Panchito Mendíbil. Bien, ahí con la mano izquierda. Vamos a ver si le responde Bralton. Bien, ahí la combinación de cuatro o cinco golpes por parte de Panchito. Aunque ahora es Bralton Muñoz el que mete buena mano de derecha. Se acaba el tercer asalto. Buen round, me parece que este round sí se lo está llevando el de casa, Panchito Mendíbil. Lo vimos con más claridad de golpeo. Buenas combinaciones. Ahí tenemos a Bralton Muñoz en pantalla. Panchito y Pancho Mendíbil, padre e hijo ahí en la esquina. Pancho Mendíbil llevando a su hijo desde el amateur hasta ahora en el profesionalismo. Muchos años ya de trayectoria boxística para Panchito Mendíbil. Y vamos a iniciar el cuarto asalto. Estamos entrando ya a la mitad del combate. Seis pesos super mosca, 52.4 kilos ayer en la báscula para ambos pugilistas. La única diferencia es en la estatura que le favorece al de Monterrey, Nuevo León, Bralton, el niño Muñoz. Bien, ahora Bralton parece que inicia este round con más actividad, tirando las combinaciones. Muñoz viene ahí arriba y al cuerpo por parte del de Monterrey. Parece que en la esquina le dieron la indicación. Hay que ir hacia el frente para Bralton Muñoz. Tiene que emparejar las acciones ya que el tercer round, a mi ver y a mi parecer, fue claramente para Mendíbil. El primero y el segundo, la verdad, muy parejos. Y ahora Mendíbil le responde de manera certera con estos ganchos de izquierda que han estado haciendo daño durante la pelea a Bralton. Buena mano derecha por parte de Muñoz, parece que está soltando los puños, se está animando en la Monterrey. Buena serie de volados por parte de Bralton, el niño Muñoz. Aunque Mendíbil parece que se sale del peligro momentáneamente. Bien ahí con esos uppers por parte del chico Mendíbil para alejar el peligro, para salirse de la esquina. Bien, ahora con esa mano izquierda, Panchito Mendíbil. Qué bien, qué buena combinación nos acaba de regalar. Arriba y al cuerpo por parte del chico Mendíbil. Y aunque aquí Bralton insiste también con ese volado de derecha que lo ha estado tirando durante toda la pelea. Está buscando conectar de manera importante a su contrincante. Nuevamente Panchito. Aunque aquí le están marcando al parecer un golpe bajo. Un golpe ilegal, no hay intención. Se dan el puño de manera deportiva ambos pugilistas. Bien, con ahí la mano derecha nuevamente por parte de Muñoz. Cuidado ahí Mendíbil tiene que salir de esa zona porque Muñoz está tratando de presionar. Bien, ahora la combinación por parte de Mendíbil usando también esos pasos laterales. Bien, se está viendo en esta oportunidad Panchito el chico Mendíbil. Se va a acabar ahora el cuarto round. Va a tocar la campana en cualquier momento. Ahí está el final del cuarto asalto. Buena pelea la que estamos viviendo aquí en el Auditorio Rufo Apple. Ya es la última pelea, el último combate. Les tocó a Panchito Mendíbil y a Brantum Muñoz estelarizar este cierre de año de Urbaneja Promotions. Estamos ya en la última función de este 2023. La última guerra, guerra en la baja. Seguimos mandando saludos al chat de transmisión. Vamos Muñoz. Mucha porra, vuelvo a repetir, para el peleador de Monterrey. Y continuamos con el combate, señoras y señores. Sexto asalto. Quinto asalto, perdón. Ya me quiero ir al seis. No, no, no. Es el quinto round. Todavía nos queda bastante acción en la pelea. Nuevamente ahí Brantum Muñoz tratando de regresar a la distancia con ese jab de izquierda al cuerpo. Y ahora intentando ese volado de derecha. Pero viene Panchito metiendo esos golpes que se encajan ahí en la zona hepática de Brantum Muñoz. Que responde también con esa mano derecha que ya lo comentábamos. La ha tirado varias, en varias ocasiones, en varias oportunidades. Hasta el momento no haciendo un daño severo en la humanidad del chico Mendíbil. Pero continúa ahí insistente en pie de guerra este Brantum Niño Muñoz. Bien, ahora soltando la combinación de cuatro golpes por parte de Muñoz. Vamos a ver cómo responde Panchito. Bien, nuevamente con el gancho al cuerpo. Una y otra vez ahí el gancho al hígado por parte de Panchito Mendíbil. Que en cualquier momento le pasarán factura ahí a Muñoz. Aunque aquí lo tenemos todavía atacando Muñoz con esos bombazos. ¡Uy! Buen upper de derecha por parte de Panchito. Sacudiendo la cabeza de Muñoz. Y ahí está presionando. Parece que le hizo daño Panchito Mendíbil. Parece que le hizo daño el público. Se emociona el público. Empieza a alentar al peleador rosaritense. Bien, Panchito Mendíbil. Parece que está sacando la mejor parte de este quinto round. Buenas las combinaciones. Aunque aquí Muñoz quiere responder. Quiere soltar los puños. Quiere hacerle daño a Panchito. Quiere emparejar las acciones, señoras y señores. Pero está yendo rápido este round. Es que ha estado con buena, con buena acción. Y continúa, continúa el intercambio nuevamente. Bien Panchito con ese gancho. Y luego el upper de izquierda. Rapidez de puños. Las que está mostrando Panchito Mendíbil. Ahí está la combinación que no me dejará mentir. Impactando directamente en la humanidad de Muñoz. Está a punto de terminar el quinto round. En cualquier momento sonará la campana. Ahí está. Ahí está la campana de este quinto asalto. Ya es historia. Queda en el pasado. Cuando vamos a ver la repetición. Vean ahí ambos pugilistas. Soltando los puños, soltando las manos. La verdad que hemos estado verdaderamente entretenidos en este combate estelar de la cartelera de Urbaneja Promotions. Vamos a ver la repetición. Ahora sí. Sexto, sexto episodio. Ya estamos entrando a la parte, a la recta final de la pelea. Recordamos que es una pelea a ocho asaltos en el peso Super Mosca. Directamente desde el gimnasio Rujo Apple en Playas, Playas de Rosarito. Bien vendible ahí. Nuevamente insistente con los ganchos de izquierda. La esquina de Bralto Muñoz. Que le dice que vaya al frente, que no le dé la iniciativa ahí a Panchito. Y ahí está. Tratando de arrinconar. Tratando de llevarlo hacia las cuerdas. Tratando de meter en los puños Bralto Muñoz. Bien ahora con el jab. Metiendo también la derecha. Le responde Panchito. Bien, buen intercambio ahí. Por parte de ambos pugilistas que no dejan de soltar las manos, señoras y señores. Ya estamos en el sexto episodio. Y la intensidad se ha mantenido. Eso habla de la buena preparación. Habla de que se prepararon a conciencia. Y van a estelarizar esta cartelera. Así que deberían hacerlo de la mejor manera. Cuando vemos a Panchito metiendo esa gran mano izquierda. Después trata con el lóper de derecha. Bien Muñoz ahora respondiendo con golpes al cuerpo. Pero vean ahí lo sacude Panchito Mendíbil. Buena la combinación directamente en el rostro de Muñoz. Vamos a ver si Muñoz logra reaccionar. Si logra emparejar el episodio. Bien Panchito nuevamente. Combinación de tres golpes. Buena mano derecha. Parece que hizo daño. Muñoz sigue yendo al frente. Sigue valiente Muñoz ahí. En el combate. Qué bien Panchito. Trabajando también. Ese movimiento de piernas. Pasos laterales. Buenas combinaciones. Se acaba el asalto. Estamos culminando el sexto episodio. Damas y caballeros. Últimos dos rounds de esta cartelera. Ha sido un placer la verdad de estar con todos ustedes. Estar interactuando también por medio del chat de transmisión. Mucha, mucha, mucha interacción el día de hoy. Por parte de todos ustedes que nos están sintonizando desde Casita y desde varios estados de la república. El día de hoy Coahuila, Monterrey, Chiapas. Por ahí estuvimos leyendo sus comentarios también de la Unión Americana. California, Los Ángeles, Stockton, California también estuvo presente. Muchas, muchas gracias la verdad. Estamos aquí con todo gusto. Transmitiendo, llevando para ustedes estas peleas el día de hoy. Aquí desde Playas de Rosarito, Baja California. Venga a visitar Rosarito. La verdad que no se van a arrepentir. Continuamos con el combate. Ya estamos en el round número siete. Bien ahí, Panchito. Uno, dos en el centro del ring. Ahora el gancho de izquierda. Panchito Mendivil. Vamos a ver si trata de apretar el acelerador. Si trata de regalar un knockout a su público el día de hoy. Pero no la tiene fácil Muñoz. Muñoz ha sido valiente. Muñoz también ha soltado las manos. Ha sido una pelea pareja por momentos. Este Bralton, el niño Muñoz, también muy, muy buen peleador. El día de hoy, viniendo desde Monterrey, Nuevo León, para hacerle cara aquí en su casa a Panchito Mendivil. Bien ahí, Ralton, tratando de meter golpes. Y sí, conecta una combinación ahí en la esquina del cuadrilátero. Bien, después se sale Panchito con pasos laterales. Continúa con el golpe al cuerpo ese Panchito Mendivil. La verdad que lo tiene bien trabajado ese gancho a las zonas blandas, a la zona hepática. Aunque aquí Muñoz, Muñoz lo tiene contra las cuerdas. Bien, nuevamente se sale de manera correcta Panchito Mendivil. Toda la noche conectando ese gancho. Luego una serie de uppers se está viendo muy bien en este momento. Mendivil, buena en las combinaciones. Mano derecha, después un par de uppers. Muñoz va a responder. Ahí está soltando las manos por parte de Bralton Muñoz. Pero bien rápidamente Panchito se sale del peligro. Y se sale conectando golpes. Aunque aquí Muñoz lo sorprende con dos volados directamente en el rostro. Cuando vemos el buen uppers de derecha. Luego ese gancho de izquierda directamente a la humanidad de Muñoz. Bien ahí. Buena mano izquierda, después la derecha le responde Muñoz. Vamos a cerrar fuerte este séptimo y penúltimo asalto. Soltando los bombazos Muñoz. Trata de hacer daño Muñoz. Parecía que lo arrinconaba. Después le responde Panchito. Buena, buena pelea la que estamos viviendo. La verdad que sí, digna de una pelea estelar de Urbaneja Boxing Promotion. Señoras y señores, se acaba el séptimo asalto. Nos vamos a ir al último, a el último round. Recordemos que estaba pactada a ocho episodios. Ya estamos a punto de culminar la pelea. Y esta cartelera de Urbanejas Promotions directamente desde la página TD Noticias en la plataforma de Facebook. No se les olvide darle like también a la página TD Noticias. Les encargamos por ahí darle like a la página informativa. Noticias, deportes, culturas, de todo va a encontrar, todo tipo de información va a encontrar en la página TD Noticias. Y claro que sí, transmisiones en vivo de los mejores eventos deportivos de la región. Nos vamos al último round, señoras y señores. Panchito Mendíbil, niño Muñoz, a cerrar, a cerrar fuerte, a cerrar esta cartelera, a cerrar esta pelea, señoras y señores. Que la verdad ha estado entretenida, ha habido buenas combinaciones, buen intercambio durante todo el combate. La gente se ha emocionado, la gente lo ha oído. Y veamos aquí, para muestra esta gran combinación por parte de Panchito. Mediendo esos uppers en la humanidad de Muñoz. Pero Muñoz que no se rinde, Muñoz que sigue dando guerra, Muñoz que sigue yendo hacia el frente. La verdad, todo un guerrero este Bralto Muñoz. Trata de entrar ahí Muñoz con ese jab de mano izquierda, ya lo tiene en la esquina. Pero bien rápidamente haciendo esos pasos laterales, Panchito para salirse del peligro. Todo la pelea lo ha hecho de esa manera y de gran manera, Panchito cuando aquí mete el upper de derecha. Nuevamente, Panchito con una combinación de dos golpes en el rostro de Muñoz. Y es sí o sí para Muñoz noquear en este asalto. La verdad, en las tarjetas seguramente está abajo. Se ha visto, pues, Mendíbil arriba en varios de los rounds, en varios de los episodios. Y aquí está nuevamente soltando la combinación. Bien, buena mano izquierda, señoras y señores. Luego responde Panchito, pero también responde Muñoz. Sí, señor, claro que sí. Todavía hay acción, todavía nos quedan 40 segundos de grandes momentos en este combate. Todo puede pasar en este cierre de pelea. Sabemos que el boxeo en un segundo puede cambiar la historia. Entonces hay que estar atentos, señoras y señores. Recta final, recta final. Vamos a ver el cierre. Vamos a ver el intercambio. Ahí está Muñoz tratando de soltar las manos, pero Panchito le responde de manera correcta. Último 10 segundos de la pelea. Empieza el intercambio, señoras y señores. La gente se emociona. Va a tocar la campana en cualquier momento. Ahí está. Termina el asalto, termina el combate. Nos vamos a la decisión. Buena, buena pelea la que acabamos de vivir. Esta pelea estelar de Urbaneja Promotion. Señoras y señores, estamos terminando la cartelera. Estamos terminando esta función. Solamente esperar la decisión oficial de los jueces. Buen combate el que acabamos de observar, el que acabamos de apreciar entre Panchito, el chico Mendivil y Bralton, el niño Muñoz que vino desde Monterrey, Nuevo León. El día de hoy aquí hacerle frente a darle guerra y verdaderamente lo hizo ahí a Panchito Mendivil. Gracias. 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 Y a nuestro amigo Campo Manes arriba del cuadrilátero para darnos a conocer la decisión de los jueces. Y ahí está el público también reconociendo a Muñoz, aplaudiéndole al pugilista de Monterrey. La verdad, buen combate el que nos brindó el día de hoy aquí en Playas de Rosarito. Digno rival, digno oponente para Panchito Mendivil. A escasos segundos de conocer al ganador de esta pelea. Todo listo para dar a conocer la decisión oficial. Paz y del Espí pola y visuales. Aquí hay una deepestzurina길. Noticias de la vida. Van de té. Bienvenidos. Saludos a la presentación de los tíooles. Güemes. Praya Pinztruy, apareció 77 a 75. 77 al 75. El primero juez. Mal de tu whatsapp. 78 a 74. 78-74, y 78-74 va a ser decisión unánime. Panchito Mendíbil se lleva la victoria por decisión unánime, aquí en Playas de Rosarito, merecido para Panchito, pero también reconocer la labor de su contrincante, gran pelea para Bralton Muñoz, buena, buena pelea estelar, la que acabamos de vivir en esta cartelera de Urbaneja Promotions, no nos queda a nosotros más que empezarnos a despedir y agradecer, agradecer a toda la gente principalmente que se dio cita aquí en esta transmisión y que participó por medio del chat, muchas gracias, la verdad de corazón a todos ustedes, recordemos que nosotros lo hacemos con todo gusto, damos nuestro mayor esfuerzo aquí para llevarles a todos ustedes estas carteleras de boxeo desde Playas de Rosarito, nos despedimos productor, me despido, Francisco Javier Valenzuela en la narración, José Martínez en la producción, esto fue Urbaneja Promotions, le agradecemos a Urbaneja Promotions Boxing por hacernos parte de esta cartelera y el próximo año venimos con todo, este 2024 Urbaneja viene con todo, señoras y señores, nos despedimos de todos ustedes, hasta la próxima.